¡Ajú, ajú! ¡Échale variante como usted es grande! ¡Ajú! ¡Ajú! ¡Elo son studentía que te fueron plaza y maldita! ¡Ajú! ¡Y ¡Pues mis olas ha sido reparFire en tu huertas! ¡Que viva mi tierra michoagal,ible y me echará la palabra, que llegó al colorado aquí hasta allá, montando en su cueco el huracán. que llegó al colorado ya los vino aquí a saludar. Y él, que me muestra que me confundió en un hueco de apartidad Y él, que me muestra que no me confundió en un hueco de apacidad Con esos rayos unidos de mi tierra Que viva mi tierra en Michoacán Y de Mecha anda pa' habitar Llego a Bacolorado y ya se va Montando su cuacol huracán Que viva mi tierra en Michoacán Y de Mecha anda pa' habitar Llego a Bacolorado y ya se va Montando su cuacol huracán Montando su cuacol huracán